Buenas tardes, damas, compañeros. Gracias, buenas tardes, les voy a colaborar con el caballero, con la monedita. Estamos en la 47, a subir al estadio. Arte Callejero. Yo subo videos a internet, me pareció muy simpático una trompeta, en Medellín no la había visto. Yo soy de Perú, pero hay una pata de Medellín que la toca. ¿Y a ese cuánto estás en Medellín? Hoy ya cumplo un mes, pero ya no voy el lunes. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Un cubo tan chévere, una chimba. Una chimba, una gente bien buena, lo máximo. A ver, toca de nuevo. Bueno, ya no. ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! ¿Ya está colaborando con la moneda? Te agradezco, amigo. Gracias. Buenas tardes, amigos. ¡Gracias!